Ayer se registró una fuerte lluvia en algunas zonas de Querétaro y esto generó afectaciones, principalmente en zonas como Palmas, a la altura del tren del cimatario, la secundaria General 1, hubo vehículos varados en el Colorado, principalmente en el puente de la Quebradora y también en la carretera 57. De este modo, también autoridades de Protección Civil Estatal refirieron que hubo afectaciones a vehículos que quedaron varados debido a la acumulación de agua y se prevé también que para próximos días vuelva a llover. La Coordinación de Protección Civil Estatal detalló que en el municipio de Querétaro se reportó la caída de un rayo que generaron que se incendiaran dos Palmas en la secundaria General 1, además de caída de árboles y arrastre de material en la calle Nicolás Campa, en la colonia Centro Histórico, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas. Todo esto se fue atendido en su oportunidad por la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Coordinación Municipal y Bomberos de Querétaro. Se realizaron recorridos preventivos en las instalaciones, descartando daños estructurales. También se atendió reporte de arrastre de material en la calle Nicolás Campa, en la colonia Centro Histórico, y también ahí en su oportunidad acudió la Coordinación Estatal de Protección Civil, sin que se registraran personas lesionadas. Se realizó también el monitoreo preventivo de los puentes a desnivel, por ejemplo el de Cimatario, sin afectaciones y a un 80% de su capacidad. En Avenida Cimatario se reportaron escurrimientos considerables, por lo que de manera preventiva se tuvo que cerrar la circulación en esta zona, que se localiza en el dren del Cimatario, y el agua alcanzó un 80% de su capacidad, sin que esto generara afectaciones mayores. También Protección Civil reportó la lluvia en distintas intensidades, principalmente en el interior del estado, tratándose de municipios como Cadereyta, Colón, El Marqués, Ezequiel Montes, San Joaquín, San Juan del Río y Tequisquiapan. Además de que en el municipio de El Marqués se reportaron escurrimientos, arriba del nivel de banqueta y en la carretera 57, justo a la altura del Parque Industrial Bernardo Quintana. Ahorita que mantengan sin basura las coladeras, las alcantarillas, si ven basura en los drenes, pues que informen al 911 para que se atiendan. También es recomendable, bueno, ahorita estamos en pandemia, si no se tiene que salir al trabajo, pues quedarse en casa cuando ya venga la lluvia, prestar atención especial a los adultos mayores, a los niños, y pues también a nuestras mascotas, porque a veces llueve y las dejamos a veces en el patio, también prestar atención a las mascotas, y pues sobre todo eso, ¿no?, pues estar atento a los pronósticos y recomendaciones de las autoridades. Por último, las autoridades siguen haciendo un llamado para manejar con precaución debido a que se prevé lluvia para el resto de la semana, y aunque pronostican que no sea de la misma intensidad que la lluvia que se vivió en los últimos dos días, las vialidades se vuelven más peligrosas con el asfalto mojado. Se informó para Meganoticias Querétaro, Cecilia Rubalcaba.